Hoy me encuentro en uno de los miradores más famosos de toda Medellín, Palmas. Palmas es un lugar que todos los jueves se llena de personas aficionadas a la velocidad. Y además es un mirador que brinda una de las mejores vistas de toda Medellín. ¿Qué moto tiene usted? La KTM 1290. ¿Cuánto es lo máximo que usted ha cogido en esa KTM 1290? 260. ¿Cuánto le vale el mantenimiento a esa moto? Ahoritica a los 16.000 toca hacerle un mantenimiento y vale 2 millones. ¿2 millones de pesos nada más? Nada más. ¿Y cuánto vale esa moto? Ahoritica se han promovido entre 80 y 90 millones. 80 y 90 millones de pesos la KTM 1290. Correcto. ¿Y cuántos culitos ha montado ahí? Varios, varios, varios. ¿Qué moto tiene usted? La Yamaha MT-10. ¿Esa Yamaha MT-10 cuánto está costando ahora mismo? Están 60, 65. ¿Cuánto es lo máximo que usted ha cogido en esa MT-10? 280. Grabado 280 en video. ¿En qué vía? Cambado Girardot y en los llanos orientales. ¿Y esta es la primera moto de alto cilindraje que tiene? No. No, antes tenía una Z-1000. ¿Cuánto vale el mantenimiento de esa MT-10? Si habla de mantenimiento, estamos hablando de que cada rueda le está valiendo. La trasera 950, delantera 850, cambio de aceite, pastillas, está alrededor de un millón de pesos. Más el equipo que tiene uno para carretera, casco, guantes, gafas, se van como unos 15 millones de pesos. Una llanta más o menos son 4.000 kilómetros sin darle tantos juguetes. Si usted le da juguetes, 3.000. ¿Cuántos culitos ha montado? No, la verdad, reserva al sumario. Me puedo estar calentando. Amigo, ¿qué moto tiene usted a mí? La Kawasaki Z-1000. ¿Cuánto está costando esa Kawasaki? Esa está costando 45, 44, 45 millones. ¿Cuánto más o menos es la velocidad máxima que usted le ha sacado? Yo tengo 240 grabados en video. ¿2.40 grabados? 240 grabados en video. ¿Qué probabilidad hay de que usted me dé una vuelta en esa moto? Ahorita la damos. ¿Cuánto es el mantenimiento de esa moto? Mensual, mensual, estamos hablando más o menos de 2, 2 millones y medio. Anual, estamos hablando por ahí de unos, eso según lo que uno se la saque a rodar, estamos hablando más o menos de por ahí unos 10, 12 millones de pesos. Con impuestos y SOAT y tecnomecánica y llantas, cambios de aceite. ¿Cuánto vale un cambio de aceite? Un cambio de aceite está entre 600 y 700. ¿Y se le hace cada cuánto? Cada 3.000 kilómetros, 3.000, 3.500. ¿Y usted se demora cuánto en gastarse esos 3.500 kilómetros? Por ahí dos meses. Cuando llegan los jueves se forman filas de carros y motos a orillas de la vía esperando el espectáculo de los piques. Muchos de ellos amantes de la buena hierba y alrededor decenas de negocios de toda clase, comida, chocolate, granizados y más. Bendito a todos mis parceros, espero por acá dándole un bienvenido a los parceros que vienen desde Montería, recibiendo la AKM de Jim Palma. Acá le tenemos el yape. Pues Palma, acá primero que todo, todos los trabajadores, somos una familia, acá todos somos uno mismo. Palma es un lugar turístico de medalla donde viene todo el mundo a picar, a hacer carreras de alto cilindraje, motos 200 modificadas que andan más que eres. Acá vienen muchos cantantes, jugadores de equipos que uno más o menos conoce, vienen muchos influencers, pesco, viene Mr. Steven, vienen todos los parceros. Uno les tiene los parceros porque son los que suelen la gente, entonces nosotros mismos agradecidos con ellos. La moto más hijuepeta que tú has pillado aquí en Palma. Acá la moto más chimba, una Vitoreme que tenían importada indonesia, la tenía un man que subía acá como a las 3 de la mañana y la prendió y nos dio que todo era exportado a indonesia. La moto se lleva muy original, muy bonita, pero acá se ven en MT, se ven las motos más gogó que hay en Medellín, los carros más gogó. Papi, si tuvieras huesco en la enfrente, ¿qué le dirías? Oh, la buena para todos, todos tienen mentalidad grande y saben que los llevan la buena a todos por lo mismo porque no suenan fanaticas. Una hay veces de pasada imprudente o de grosero, pero eso son cuestiones del trabajo acá, nos relacionamos con mucha gente que es el vivir de nosotros. Venir acá a hacer platicas para mantener la familia y mantener el hogar. Tienen que venir a Palmas que por acá ya los atienden con el chocolatito y las bebidas, yo los bendiga. Estamos esperando que comiencen los famosos piques para ver qué motos de alto cilindraje nos encontramos. ¡Gracias!